¿Qué onda papirrines? ¿Cómo están? Bienvenidos a una noche de fragancias más. En esta ocasión vamos a estar hablando de la fragancia que voy a estar usando esta noche y vámonos con Voice Imperial de esta casa de Essential Parfums. Cuéntame si conoces esta línea de fragancias. Para mí es nueva, acaba de entrar a mi colección y de verdad que me tiene vuelto loco. Una fragancia, señores, que quiero hacer una mención especial para mi amigo Cristian de Un Perfume Más. Él me recomendó este perfume y créanme que me tiene encantado. Eso lo voy diciendo de antemano. Essential Parfums es la casa, señores, y esta fragancia pertenece o la nariz que está detrás de esta fragancia es Kinting Beach y también esta fragancia se lanza en el año 2020. Recién dos años en el mercado y créanme, señores, esto de aquí es calidad. Muchísima calidad. Vamos viendo los detalles de la caja y voy a presentar la caja. Ya la tengo sacada a la botella porque, miren, es una caja muy interesante. Una caja, digamos, ecológica. Y vean, este es el formato. Ahorita vamos a quitarle lo que es esta parte para que ustedes vean cómo viene por dentro. Y, pues, bueno, miren, una cajita muy, muy ecológica. De verdad que esto me encantó bastante. Essential Parfums en una versión de 100 ml. Natural Sprite 3.3 onzas. Esto es hecho en Francia por Kinting Beach, como dije. Este cinturincito es de papel también. Y miren, lo interesante de esto es que vean nada más cómo viene la caja. All right. Trae esto y vean nada más. Esto es puro cartón, puro cartón. Y la quise sacar porque de antemano, pues, se pone bien apretada. Viene bien ajustada. Y para sacarlo por cuestiones del video, pues, bueno, es más fácil de esa manera. Pero, bueno, esta, señores, es la caja. Y vean qué linda botella también. Minimalista. Solamente tenemos el estampado en la parte de enfrente. Un tapón de plástico, pero de altísima calidad, señores. Esto no se cae por nada del mundo. Hasta cuesta un poco de trabajo abrirla. Y, pues, bueno, algo pesadito. Esta es la parte de enfrente. Pues, no tenemos mucho que ver ahí. Y, bueno, esto atomiza de este modo. Una fragancia modo bestia. Esto es un modo bestia, señores. Esta fragancia tenemos que tenerla. Miren, vámonos con sus notas rápidamente para entrar en acción. Una fragancia que tiene notas lineales. Y nos vamos a encontrar en la salida lo que es el Akiwala Wood. Vamos a tener el Vetiver, la Albaca, Notas Amaderadas, el Timur y también el Pachuli y el Ambroxan. Eso es lo que vamos a encontrar en sus notas. Familia olfativa, aromática. Y vaya que es muy, muy aromática, señores. La recomiendo altísimamente. ¿Te gustan fragancias como lo que es esta Derdermes? Va por ahí. ¿Te gustan fragancias como esta otra que tengo aquí? Mira. Dolce en Gabbana. Perdón, Dolce en Gabbana. La Eau de Toilette, la Pour Homme. Bueno, también va más o menos en esta línea. Va por ahí, por lo que es Grey Vetiver. Y hay otra más que es la... Déjame checar aquí rápido porque se me ha olvidado este nombre de este perfume. Siempre se me olvida. Pero es la Beaux de Jor de Thonford. Bueno, pues se hace cuenta que es una mezcla de todas estas fragancias verdes con mucho Vetiver. Pero aquí tienes un Vetiver, pues vaya, algo seco, muy subido de tono, muy, muy aromático. Las maderas también están muy, muy enfrente. Fragancia súper mega aromática. El albahaca creo que juega un papel bastante interesante, señores, en esta fragancia. Porque por ratitos te digo, sientes esa parte súper brillante, súper aromática. También tiene un tonito algo picante. Pero, señores, esto, créanme, que hay altísima calidad. O sea, aquí, señores, una fragancia que te va a dar para todo lo que es esta temporada de primavera. Es una fragancia que vas a poder estar usando tanto de noche como de día sin ningún problema. Es una fragancia que te va a aguantar los tiempos. Esto tienes que tenerlo porque tiene un performance bestial. A mí, ya, mira, fíjate, ya la he usado bastante. Le he dado su uso. Y esto tiene un performance de arriba de ocho horas. Arriba de ocho horas, una fragancia que realmente te digo, muchas de las veces tenemos este tipo de fragancias. Que, bueno, esta también tiene más o menos. Pero hay ya este tipo de fragancias, pues, de las que te hablaba, como Terder Medias, H24, la misma Red Vetiver. Y todas estas otras, pues, ahí te están dando, ¿no? Pues, un rango de entre las seis, ocho horas, aproximadamente. Pero esto de aquí proyecta todo el tiempo. Huele, es una fragancia limpia, una fragancia brillante, verde, con ese vetiver en la parte de enfrente, amaderada. Uf, esto tienes que tenerlo. Esta, fíjate, es una casa que, pues, yo le voy entrando apenas, pero quiero comprar más de esta. Porque, de verdad, tiene una calidad buenísima. Y estaba yo mirando que son, en la colección, son alrededor de siete. Son siete en total con esta fragancia. Y, por lo que he escuchado y visto en comentarios, las demás también están geniales. Así es que voy a estar, pues, comprando estas fragancias. No están ni tampoco tan elevadas de precio. Rondan alrededor de los ochenta dólares, aprox. Y, pues, bueno, señores, mi fragancia de la noche. Cuéntenme si ustedes conocen esta línea. Si ustedes le han entrado a estas fragancias. ¿Qué saben? O por dónde también recomiendan que uno se vaya. Porque, bueno, en honor a la verdad, también ustedes saben que nos retroalimentamos con estas, pues, reseñas. Pero, caballeros, Voice Imperial de esta casa de Esencial Parfums es mi fragancia de esta noche. Cuéntenme cuál es la fragancia que ustedes van a estar usando. O cuál es la que usaron según haya sido su día. Caballeros, esta fragancia tienen que tenerla. Nos vemos en el video de mañana. Bye.